La ropa que tanto quería Más que en el sillón no vuelve en el placar La camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas donde puso olía En la vieja mesa junto a la ventana En el portarretrato a la fotografía Donde me besabas por ser junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte de nuevo el hombre que es tu herida Y cuidarte el alma como me decías Solo te pido otra oportunidad ¡Gracias! 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 Gracias.